Los clásicos navideños están con nosotros, Iván Ruiz. Oye lo que dice Sandra Peña por nuestro sistema de YouTube. Y es que no le van a dar vacaciones a Carlos en esta Navidad. Para uno tener un final navideño. Ay, ojalá la lluvia no nos da un encuentro con Cegispundo hoy, que tenemos parte del show. Bueno, Julio, permíteme, déjame dame este gusto. Adelante. Porque aquí el animador es Julio. Pero yo de freco, quiero ser parte de esta historia. ¿No? Porque en este escenario, en este estudio Freddy Verascoico, ambos han escrito lo mejor de su historia. Y lo mejor de todo, siguen escribiéndola. Porque cuando uno piensa en Navidad, yo me recuerdo en San Carlos, me recuerdo en el Mirador Norte, en una pequeña televisión, viendo el show del mediodía y disfrutándolos. ¿Y qué iba yo a pensar que un día iba a tener la oportunidad, no solo de presentarlos de manera individual, sino de hacer este junte? Porque cuando uno piensa en Navidad, uno piensa en ellos. En el conjunto Quisqueya, en la Juma, y este escenario, aquí en Color Visión, que grita, ¡Volvió Juanita, Mili! ¡Con el conjunto Quisqueya! La gran sorpresa. Los clásicos de Navidad con nosotros. ¡Volvió Juanita y dijo que no volvía, volvió con una mantenta cargada de ganía. Volvió Juanita con su pollera pintada, desmarcaron sus colores, amores y negaciones. ¡Qué bonita se ve llegando del aeropuerto, regresando otra vez a su gente y a su pueblo! Juan y Manuela, y también se canela, cuando paisaba la rumba, en noche de luna llena, un cuerpo de palmera, sabor de coco y canela, alegría llegó al diente desde el panabajo de la cadera. ¡Volvió Juanita! ¡Vacino, vecino, vecino! ¡Vecino, vecino, vecino! La pita de café, agua de la pinaca, y en la poteo, el suyo se me traja. Ahora cuéntame, donde era bajo la plaza, con más, la plaza, y también la canela. Cuando se llama la rumba, en la cheta de una hiela, cuerpo de la palmera, la muerde como hay cadena. Alegría y agua ardiente, en la la vamos, la canela. ¡Uuuh! ¡Eso! Ok, un, dos, tres, la vuelta, la vuelta, la vuelta. ¡Baila, guana! ¡Ey, dale, guana! ¡Epa! ¡Halo! ¡Eya! Volvió, 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 guanita, la bolsa se le trae con una fiestecita. ¡Ay, guanita, no te da, porque vuelve a casa, a bailar, me reje, te rupte con cara a tu bebé. Volvió, 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 guanita, vamos a celebrar con una fiestecita. ¡Ooh, una botellita, y dice! Mírala ahí ¡Mírala allá! ¿Dónde está? ¡Dónde está! ¡Juanita! ¡Bienvenida, Juanita! ¡Búscale, búscale una fría! ¡Búscale el padre! ¡Búscale! ¡Búscale! mehr nivela siete tres tres Ya llegó, el avión ha llegado, ya llegó, ya llegó, ya llegó la vida, ya llegó, ya llegó, pero vamos a cantar. Ya llegó, ahí vamos a compartir. Ya llegó, ahí saque el nello, ya llegó, ahí saque los mameros, ya llegó, ya llegó, la voz del hierro. Ya llegó, ahí saque la guarneta, ya llegó, pero vamos a amanecer, ya llegó, porque llegó Juanita. Volvió, volvió, eso, volvió, Juanita vamos a celebrar por una gentecita. ¡El conjunto Quisqueya! ¡Abrazo Ruiz! ¡Posito contigo otra vez! ¡Fesino! ¡Gran Junt de Navidad! Y el conjunto Quisqueya, Iván Ruiz. ¡Qué programazo, hermano! ¡Qué programazo! ¡Wow! Yo no sé ni qué decir. No digas nada, hermano, sigamos gozando. Por primera vez me quedo mudo. Nos quedamos mudos todos. No tengo ganas de interrumpir, no tengo ganas de discutir. Increíble, increíble, pero lo estás haciendo. Solamente de disfrutar tengo ganas de disfrutar los hoteles. El viernes, este viernes, hay un Junt de Pedrito. La tradición de la Navidad. El viernes 22. Sergio Vargas. Este viernes. Y Sergio también. Y esta que está aquí. Y el primer sabor del conjunto Quisqueya. Sergio El Conjunto y Mili. Eso es demasiado. En el Jaragua. En el Jaragua. ¿A qué hora? Un abuso. ¿A partir de las nueve? ¿A partir de las nueve? ¿Hasta las tres de la mañana? ¿Hasta las quince? ¿Hasta la hora que te digo? ¿Hasta las quince? Oye, pero qué bien suena la banda, Mili. ¡Señores! 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 ¡Aplausos fuerte para el conjunto Quisqueya. Es la primera vez que nos juntamos la primera vez. Mira, quiero aprovechar. Quiero que me dejo una oportunidad, por favor. Porque esto es un poquito serio. Jacinto está sustituyendo a Adip. No sustituyéndolo, sino en un lapso de tiempo. Porque nuestro compañero... ¿Cubriendo? Exactamente. Cubriendo lo de él, ¿no? Adip está pasando, por el momento, un poco difícil. Adip es sobreviviente de cáncer. Entonces, ¿qué pasa? Las quimioterapias dejan su secuela, que es un poco difícil. Pero, él es un guerrero. Él está bien. O sea, lo único que tiene unos problemitas en las manos y en los pies. Pero, con todo eso, él se sube a tarima. No sé cómo, pero lo hace. Él lo hace y lo hace de la misma forma, del mismito sabor, porque esa es su forma de ser. Eso lo hace Dios. Claro. Lo único que le vamos a robar al pueblo dominicano, que lo tenga en oración. Amén, amén. Porque él está bien. Él se va a reintegrar ahora. Vamos para Puerto Rico. Vamos a despedir el año ya. Veinticinco años después. Entonces, él va a estar allá. Pero eso es... Entonces, obviamente, este caballero, que fue parte también de nosotros, ¿quién mejor que él para tomar este puesto? Por eso es que ustedes no lo ven. Mucha gente se pregunta. No ha preguntado. Las redes sociales. Porque ahora tú de las redes sociales, Emili. Sí. No te puede poner la dimarro. Nada. Es bueno decir las cosas para que no se especule. Claro. Se especuló mucho. Inclusive con Chucky. Ustedes lo ven sentado. Que Chucky está recién operado de la espalda. O sea, que es una operación delicada. ¿Tú entiendes? A este caballero se me cayó la semana pasada y se partió el labio en la mitad. Oh, mi Dios. El labio de tocar. Usted lo ven ahí, pero él está con tres puntos en el labio. O sea, que son cosas que no han pasado últimamente. Pero bueno, la música tiene que continuar. Amable, Valenzuela, lo tengo acostado. Por ahí está amable. Porque no puede ni hablar. Yo le pido a Dios ahora. Pero yo voy amable por ahí. Papá. Cuídame, papá. Cuídame. Cuídame, papá. Cuídame. Cuídame. Pienes un hermano. Qué ver si van moriendo. Pedía. Sí mismo. Es un hermano mío que les ha permitido. Que me ha permitido de ver el mismo condenado. Diríateat bien concedere a Dios. Y tú fue tu hermano. Ana Mareng. Ha permitido que esté adecuado a mi hermano. Embrées. Es un hermano. Nosotros, Iván, tú no sabes esto. Nosotros empezamos juntos. Nosotros, Mili, en Nueva York y el conjunto guisqueya en Puerto Rico, nos disputábamos la primacía aquí en la República Dominicana. Era la época en que existían los clubes de fans que se mataban entre ellos. ¿No entiendes? Por nosotros. Llegábamos al aeropuerto y todos nos recibían. Entonces, Mili es parte de la vida del conjunto guisqueya. Inclusive, los primeros premios que nos daban nos ponían a competir a nosotros. Competir, exactamente. Los dominicanos, el extranjero, la música. Éramos Mili y nosotros. Lo que no sabían era que somos diáspora. Y nos somos dominicanos en el exterior. Y nosotros nos enorgullecíamos de los triunfos de ustedes y ustedes de los nuestros. Claro. Eso es hermoso. Pero lo bonito que han sucedido es que es la primera vez que nosotros acompañamos a mí. Por primera vez. La primera vez. Yo dije que era historia. Sí, exactamente. Esto fue historia ahora mismo. Esa es la primera vez. Esa es la historia. O sea, que esto va a quedar para la historia. O sea, que Lía, tú tenías que caerte y que se te rompiera el labio para poder hacer coro a esta que está. Tenía que pasar eso. Mili, 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 Mili. Tenía que pasar eso. ¡Por Dios! Tú no sabes cómo estoy yo sufriendo. Ay, Jesús. O sea, partírseme el labio ahí después de 56 años cuidándolo. Tocando y tocando. Exactamente. No, me levanté en octámbulo, salí corriendo de la cama y paré con la pared. Pídele a los reyes. Sí. Que te traiga una bemba nueva. Chocaste con la pared. O sea, te... No, él se cayó. Él estaba sonando. Ay, güey. Y se cayó en el piso dormido. Wow. Sabrá Dios con qué estaba soñando él. Madre mía. No, no. ¿Qué tú estabas bebiendo, Elía? No, pero lo importante es que estás bien. Oye lo que pregunta Carlos Valga del PLD. Oye, que si se cuarteó la pared. Él está preocupado que si el piso se cuarteó. Por poco se cae el edificio. Pongan a Carlos a cantar la juba del conjunto de Quiqueya. Y ustedes... ¿Qué tema de... Nadie me hable de política. ¿Qué tema de Emilia a ustedes leen? Aparte de Juanita. No, a mí me gusta la guacheña, pero eso ya... No pida mucho, Iván. La guacheña. No pida mucho, Iván. No te pongas creativo. Sí, no te pongas creativo, Iván. La guacheña es de origen colombiano, ¿verdad? Igual que de Juanita. Juanita. Es de la autora Esther Forero. Pero no, no te apures que como nosotros somos una chercha, yo le hago coro a lo que venga ahora con el conjunto que ella yo hago. Tú le haces... Ajá. Wow, pero qué grandiosa. No, Julio, ahora sí le toca a usted. No, no, antes de eso, Iván, una noticia de último momento que debemos informar a la población acerca de la medida que se ha... De último momento la información, Julio Clemente. En las zonas donde hay alerta roja por el mal tiempo quedan suspendidas las labores a partir de las 2 de la tarde. En las zonas declaradas de alerta roja. Pero eso es para las empresas públicas. Sí. Porque el MAP es que maneja las empresas públicas. El MAP, sí, el Ministerio de Administración Pública. En la zona donde hay alerta roja, allí están suspendidas las actividades a partir de las 2 de la tarde. Mientras tanto, en las zonas... Donde hay alerta roja. Donde hay hacer hincapié... Tenemos alerta roja en Santo Domingo, Julio Clemente. Donde está RTBD no hay alerta roja. No, aquí no tenemos alerta roja. Vamos a ver. Míralo ahí. No, no, hay que seguir estos pasos. Sí. Que no sea, o sea, de una razón... De fuerza mayor. ...imperiosa, como en el caso de la televisión, que los noticiarios tienen que hacerlo, pero quien no tenga eso... Exactamente. ...debemos despacharlo a sus casas, sin dudas. Eso es así. Y recordarle a nuestros amigos que también, luego de este aviso que acaba de poner la autoridad de relieve, donde hay alerta roja, reiterar, lo demás sigue, continúa normal... Sería bueno que ponga el mapa donde hay alerta roja. Por amor a Dios, ala, para yo saber. Estapando botellas. Sí, bueno. En alerta verde, ¿quieren beber ya? Espérate, espérate. Ya hay alerta verde en alguna zona. Transición Barba, para poder agradecerle a nuestros amigos. Muy bien, la transición es dramática, señor Barba. Adelante, güey. Viene un final chulo que usted va a presentar con Mili, haciéndole coro al conjunto Kikeya. Porque ya el conjunto Kikeya le hizo coro a mí. Interesante. Le agradecemos a Leiza, a tu única loto, la fábrica de millonarios. Los numeritos aparecen en pantalla, como por arte de magia, 315 millones. 15 del loto, 100 del loto más y 200 del super loto. Toda la información de nuestros sorteos en leiza.com. Y el cañonazo del 31, los cuatro cañonazos. Fernando Villalona, Álex Bueno, Ramón Orlando, Andy Ventura y la Orquesta Adolescencia. En Jarro Café, allá nos vemos este próximo 31 de diciembre. Finalizamos este encuentro histórico de dos grandes de la música popular dominicana. Aquí, en la telerealidad show del mediodía, continuamos marcando la pauta. Finalizamos con Mili, haciéndole coro al mismito sabor del conjunto Kikeya. ¡Aquí! ¡Mire, es fácil! Traigo a esta trulla para que te levante, Traigo a esta trulla para que te levante, Esta trulla está caliente, esta trulla está que arde. ¡Llega pa' la casa, vamos a cantar! ¡Llega pa' la casa, vamos a cantar! 200, 83, todo el mundo diga ya! Uno, uno, dos, tres, cuando abra la vuelta ya Uno, uno, dos, tres, cuando abra la vuelta ya Hay vuelta tuya para que te levante Hay vuelta tuya para que te levante La tuya está caliente, la tuya está que arde Vamos a formar un vacilón Ustedes ponen el ron y nosotros el sabor Vamos a formar un vacilón Ustedes ponen el ron y nosotros el sabor Ábreme la puerta pero ábreme la pronto Ábreme la puerta porque si no te la rompo Ábreme la puerta pero hazlo con orgullo Toma mi regalo y dame, dame, dame el ron Te digo ahorita Me eres un trago Te digo ahorita Me eres un trago Ábreme la puerta pero ábreme la pronto Ábreme la puerta porque si no te la rompo Ábreme la puerta pero hazlo con orgullo Toma mi regalo y dame, dame, dame el ron Vamos a formar un vacilón Ustedes ponen el ron y nosotros el sabor Vamos a formar un vacilón Ustedes ponen el ron y nosotros el sabor El motor ya está, el motor ya está Huepa, 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 huepa Vamos a gozar Huepa, huepa, huepa Que estaré cantando, que estaré cantando Hasta la padeja y el motor ya está Por la panceta, vamos a gozar El motor ya está, el motor ya está De por la panceta, vamos a gozar Huepa, huepa, huepa Vamos a gozar Huepa, huepa, huepa Vamos a formar un vacilón Ustedes ponen el ron y nosotros el sabor Vamos a formar un vacilón Ustedes ponen el ron y nosotros el sabor ¡Hell, fill, 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 fill! El show del mediodía La tierra en la vida, feliz, fill, 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 fill Llegame a la gloria, mañana a las nueve Mañana a las nueve, no hay que lo dure Ve por el espacio, camina a las nubes Mañana a las nueve, no hay que lo dure Ve por el espacio, camina a las nubes Vamos a formar un vacío Ustedes ponen el ron y nosotros el sabor Vamos a formar un vacío Ustedes ponen el ron y nosotros el sabor ¡Dale, Pedrito! ¡Dale, Pedrito! ¡Ale, Pedrito! ¡Josefina! ¡Ivan! ¡Vámonos caminando, caminando yo me voy de aquí! Vámonos caminando, caminando yo me voy de aquí Vámonos caminando, caminando yo me voy de aquí Vámonos caminando, caminando yo me voy de aquí Vámonos caminando, caminando yo me voy de aquí